Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel, hecho fácil. ¿Quién les habla? Su amigo y colega Andrés Rojas Moncada y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal. Agárrate bien de esta silla y agárrate bien de tu silla, yo me agarro bien de la mía, porque te voy a enseñar de manera simple, detallada y precisa cómo crear un gráfico de tipo personalizado y valga la redundancia con algún tipo de temática particular que estés trabajando dentro de Microsoft Excel para que no crees gráficos aburridos para un reporte que tengas que pasar, por ejemplo, a la gerencia o que tengas que pasar, por ejemplo, a través de un documento escrito para que alguien lo lea y tome una decisión con ese tipo de informe visual que tú le estás presentando y estás montando dentro de Microsoft Excel. Observa la siguiente tabla que tengo aquí, una tabla que es hasta risa, una tabla que tiene una, dos y tres columnas con siete filas, algo tan simple como esto que representa las ventas versus las metas de siete sucursales de una panadería que vende pan, no mentiras, vende pasteles, una pastelería o una panadería, que vende pasteles y quiero graficar las ventas respecto de las metas a través de un gráfico de avance, por ejemplo, puede ser horizontal, que me permita colocarlo dentro de un reporte en un elemento PDF o en un bloque de algún tipo de elemento en PDF para hacer una descripción de esas ventas de cada una de las sucursales y las metas, es decir, armar todo el reporte y acompañarlo del elemento gráfico. ¿Cómo hago para hacerlo? ¿Cómo hago para montarlo dentro de Excel? Fíjate, muy simple. Lo primero que voy a hacer y te aconsejo, siempre ajusta tu hoja de cálculo. Voy a tomar columna 1, columna 2, D, E, N y O, por ejemplo, para darle este ancho del gráfico y voy a colocar un ancho de la columna de dos puntos. Algo tan simple como esto. ¿No lo vas a poder hacer? Claro que sí, lo puedes hacer. Luego voy a seleccionar más o menos unas 21 filas, así como tú lo estás viendo. Le voy a colocar un color de relleno a estas filas. Vengo a vista, quito las líneas de la cuadrícula, ya lo tengo y luego voy a insertar un gráfico de barras, un gráfico de barras con esta tabla de datos que tú vas a decir un gráfico de barras y un gráfico de barras y lo vamos a personalizar de tal manera de que te quede justo para el informe con la temática que tú quieras trabajar. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a venir a la pestaña insertar y luego de la pestaña insertar vengo al grupo gráficos y aquí en donde dice gráficos de barras 2D, que es un gráfico de barras pero colocado de manera horizontal en donde en el eje vertical coloco cada una de las categorías y en el eje horizontal coloco por ejemplo las ventas que yo quiero realizar o las metas que yo quiero realizar pues simple lo coloco de manera invertida al típico gráfico de manera horizontal. ¿Qué voy a hacer yo a continuación? Primero formato y le coloco el mismo relleno que le coloqué al fondo y en el título de una antes de que se me olvide voy a colocar ventas versus disque BX versus metas de la pastelería o la panadería. Vamos a ponerlo así, mira, pastel, pastelería. Así está bien escrito, le doy un escape, vengo a la pestaña inicio, en negrita le subo por ejemplo el tamaño de la fuente y de hecho cambiamos el color también por un color un poquito más tenue o un poquito más fuerte no más tenue, antes estaba más tenue y listo. Y luego fíjate que con la tecla ALT de teclado cuando tú la oprimes y empiezas a arrastrar el gráfico es lo que hace es moverse por las grillas de las celdas. Fíjate, algo tan simple también como esto que es mover un elemento visual con la tecla ALT de teclado oprimida. Vienes aquí a la parte superior, luego vienes con la tecla ALO oprimida, mira como ya se ve bonito y aún así no lo hemos trabajado. Lo llevamos a la parte derecha hasta la grilla para que me coloque aquí un color de gris, un color de gris aquí en la parte izquierda, un color de gris en la parte derecha. Recuerda que todo entra por los ojos. Y luego con la tecla ALO oprimida voy a llevarlo justo hasta la grilla de la celda 20. ¿Por qué está la celda 20? Porque la 21 está marcada con un relleno. Voy a colocar la celda activa acá y me voy a volar estas etiquetas del gráfico y mira que ya se ve bien bonito. Creo que le puse un color como de verdad muy oscurito. Bueno, vamos a ver si este color, si este color como que le queda bien y listo. El punto de esto y fíjate que no hemos hecho nada diferente. El punto de esto es que tú lleves cada una de las barras a un ancho más o menos aproximado a un tamaño de ícono que quepa dentro del informe y que de manera visual se pueda leer. Para ello voy a presionar con el gráfico seleccionado la combinación de teclas control 1 o control, si control 1, control 1. Bien. Y después en este cuadro de diálogo que se activa en la parte derecha que voy a hacer un toquecito más grande o un toquecito más largo o más ancho porque largo ya está, voy a seleccionar cualquiera de las dos series. Por lo general la ubicas a lo último. Serie ventas, fíjate que se seleccionan las barras azules y serie metas y fíjate que se seleccionan las barras de color naranja. Con cualquiera que tengas tú seleccionadas, no importa, vamos a venir a las opciones de la serie, que son las barritas que aparecen aquí de color verde que tengo aquí seleccionada con el mouse. Ubica de estos dos elementos el segundo elemento que se llama ancho del rango e intenta bajar el tamaño del porcentaje, por ejemplo, a un 50%. Creería que es muy poco. Vamos a colocarle un 25%. Yo creería que ahí está bien entre un 15% y un 25% para colocar el ancho del rango de cada una de las barras, fíjate, de un ancho más o menos como de un medio centímetro, un poquito más de medio centímetro, de tal manera de que cuando yo la superponga, superponga ambas series, fíjate que aquí le coloqué la superposición al 100%, pero en el momento dejémoslo en 0%, una barra monte encima de la otra, es decir, la barra metas monte encima de la barra ventas. Y no hemos hecho tampoco nada diferente. Lo único que hemos hecho es ajustado el ancho del rango. Ahora, quiero que como segundo ítem importante de este tutorial, después de haber cuadrado el ancho, que es supremamente importante, ubiques en la barra de valor más largo, que en este caso representa las metas, el tipo de múltiplo que estás manejando. Yo sé que muchas veces no hay un múltiplo. Yo sé que muchas veces no hay un número superior o no hay un patrón en los números. Pero fíjate que esta meta que yo tengo aquí está en múltiplos de 50. Dice 650, 550, 350, 450, 550, 400 y 700. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ajusté intencionalmente estos números para que colocara un múltiplo de 50. Si tú no tienes los números en algún múltiplo específico, por ejemplo, un múltiplo de 10 o un múltiplo de 20 o un múltiplo de 50 o quizás uno de 100, no importa, configura los datos de las metas para que te dé al múltiplo más acercado o al múltiplo más cercano que acerque a todos los números a ese múltiplo. De momento yo tengo aquí un múltiplo de 50. Fíjate, no lo voy a apuntar. Quiero que lo observes tú acá. 650, 550, 350, 450, 550, 400 y 700. Bien. Ahora, después de haber ubicado el múltiplo, voy a hacer la parte de carpintería. Vengo aquí a la pestaña Insertar, Grupo, Ilustraciones y luego Comando Íconos y Activo que creen, pues el cuadro de diálogo que me permite insertar los íconos. ¿Cuál es la temática de la panadería o pastelería? Pues pasteles. Entonces coloco pastel. Fíjate, aquí pastel, no pastelé. Y voy a ubicar un ícono que tenga el relleno y que tenga el borde, es decir, un ícono que tenga tanto el relleno o que esté disponible dentro de este cuadro de diálogo que tenga el relleno y que tenga el borde. Es decir, dos íconos del mismo tipo, uno con el borde y otro con el relleno. Y posteriormente, pum, a la hoja de cálculo sin miedo y sin mente. ¿Listo? Toma el ícono número uno o el ícono cualquiera y llévalo a esta partecita y luego ajustalos a los dos para que te quede visualmente simétrico cuando estés haciendo lo siguiente. Fíjate, lo voy a bajar un poquitico para que no nos confundamos ahí con la celda activa. Y luego quiero que selecciones el ícono cualquiera. Este ícono lo va a llamar ícono número uno y luego aquí en la herramienta formato o en la cinta formato del gráfico, en la pestaña de la cinta formato del gráfico, ítem recortar, voy a activar el recorte del ícono y yo sé que tú me vas a decir qué carajos vas a hacer, pues lo voy a llevar justo hasta los límites. Límite superior, fíjate, la línea la pongo justo ahí, en el límite superior. Vamos a ponerla ahí a manito y luego voy a llevarla lo mismo en la parte derecha y luego lo mismo en la parte izquierda. Listo, mil disculpas allí por el pitico del carro. Siempre pitan, ahí me estoy concentrando y lo llevé justo hasta los bordes. Desactivo la herramienta de recortes y hago exactamente lo mismo con el otro ícono. Bueno, vengo a la partecita de superior o la partecita de arriba, el límite es la línea, a ojo así que te quede de manera similar, luego vengo aquí y hago el recorte y luego hasta acá y hago el recorte y en la parte inferior voy a hacer el mismo recorte y plum, lo suelto y desactivo el recorte. Bien, la herramienta recorte. ¿Qué voy a hacer a continuación? Toco los dos íconos. Si no los tienes seleccionados, Control y luego seleccionas ícono 1 e ícono 2. Vienes a la pestaña Formato del gráfico y vamos a elegir un color. Vamos a elegir, por ejemplo, este color azul para ambos íconos. Recuerda que uno va a ser el relleno de las ventas, este va a ser el de las ventas y este va a ser el de la meta que va a completar cada una de las barras que yo tengo aquí dentro del gráfico. ¿Qué voy a hacer a continuación? Y quiero que te enfoques en lo siguiente porque es clave y terminamos el videotutorial. Botón secundario. Luego vienes y copias el ícono y vienes a la parte del gráfico y en las opciones del gráfico seleccionas las ventas. Si seleccionaste el de relleno completo, obviamente es el de las ventas. Y vienes al botecito de pintura y aquí en este ítem llamado relleno, vas a seleccionar relleno con imagen de textura y tienes una imagen en el portapapeles. Claro que sí, la que acabamos de copiar. Entonces le digo fuente de la imagen, la que se encuentra en el portapapeles y ahora aquí en donde dice apilar y ajustar la escala con, voy a tomar y voy a colocar el valor del múltiplo, que en este caso es 50. Fíjate, si yo doy escape, fíjate por ejemplo de esta sucursal Garita, aquí dice Garita 367.77. Fíjate aquí el pastelito, cómo está hasta rellenarse con un pastelito en donde cada uno de los pasteles va a representar una unidad de 50 dólares. Bien, esto no tiene nada de difícil. Bien, luego tocamos el segundo pastel, botón secundario, copiar y luego vengo, selecciono el gráfico, formato del área del gráfico y selecciono la meta. Botecito de pintura, relleno con imagen de textura, pego con el portapapeles y luego aquí en donde dice apilar, voy a seleccionar y le coloco las unidades de cada pastel, va a ser de 50. Es decir, apile y ajuste la escala de cada imagen con 50 puntos dentro de este eje. Fíjate que el valor máximo que yo tengo aquí es 700. Entonces, voy a ajustar este otro eje, por ejemplo, hasta 700. Vamos a ponerle así 700 y unidades de 50 puntos o unidades de 50 dólares y luego aquí en donde dice número, voy a colocar cero posiciones decimales para que se logre ver y ya lo tengo y luego con el gráfico seleccionado voy a seleccionar cualquiera de las dos series. Vengo a las barritas que se llaman opciones de la serie y en superposición de series, frum, al 100% sin miedo. Cierro el cuadro de diálogo y luego elimino estas líneas de división principal verticales y activo dentro del gráfico las barras horizontales de las líneas de la cuadrícula para que quede mucho más elegante. Elimino este ícono, ya no lo necesito. Elimino este otro ícono, ya no lo necesito y fíjate como nuestro gráfico de manera bastante atractiva muestra la información de unas ventas versus unas metas de una pastelería que tiene siete sucursales. Esto lo puedo colocar dentro de un reporte y ya tengo la temática hecha. ¿Qué tengo que hacer? Tomar una foto, colocar el gráfico con un fondo que te aconsejo siempre sea de un color tenue gris, por ejemplo, un gráfico de color gris o de color así mira, como un suavecito, un color así de relleno, no sé si es un gris o un beige. Yo lo estoy viendo como de color gris o un color así un poquito más tenue para que cada uno de los valores que representan estas barras se atenúe con el fondo y tenga un contraste que te permita leer la información de manera adecuada. Selecciono, ¿por qué no? esta línea, vamos a colocarle un color un poquito más oscurito de fuente negrita y luego coloco la celda activa por acá. Fíjate, no se ve nada mal tampoco y aquí tengo el elemento visual de manera personalizada con una temática que tú puedes incluir dentro de algún tipo de reporte en PDF en donde abajo en el reporte o arriba o en cualquier página tú expliques las ventas de este periodo de tiempo respecto de las metas que han llevado o que han alcanzado cada una de las pastelerías o tiendas o lo que tú sea que estés graficando. Recuerda, solamente un poquito de imaginación utilizando elementos visuales simples dentro de Excel para lograr este tipo de resultados que con muy poco trabajo dentro de la aplicación puedes utilizar para hacer reportes profesionales originales y con temática particular para explicar algún tipo de indicador o bien explicar algún tipo de datos o información que siempre te permita tomar excelentes decisiones. Mis amigos, mi nombre es Andrés, suscríbete al canal si no estás suscrito y como digo siempre nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.